Buenas a todos, bienvenidos a mi canal programasvb.net y bienvenidos a un nuevo tutorial de vídeos XNA que puede que sea ya un curso, aunque depende de vosotros. Continuamos con el vídeo anterior que dejo enlace arriba del tema de colisiones entre rectángulos. Para ello vamos a agregar un nuevo personaje, en este caso como veis es la cara de Bob Esponja, dejo abajo link para que lo descarguéis y lo agreguéis al proyecto. Este personaje lo que vamos a hacer es moverlo con el ratón. Para ello necesitamos que se visualice cuando el puntero señala, está dentro de la pantalla. Para ello vamos al constructor y agregamos la siguiente línea. IsMouseVisible es igual a true. Por defecto está false. Visualiza el mouse. Vale, y vamos a declarar algunas variables para nuestro personaje. Vale, nuestro jugador. Variables. Jugador. Uno. Que lo controlamos con el ratón. Control ratón. Vale, lo vamos a llamar player de tipo textura 2D. En la textura del jugador. También vamos a declarar la posición del jugador de tipo vector2. Posición jugador. Y otra variable que la vamos a llamar que es red player. Vale, tipo rectángulo. rectángulo. Que sería el rectángulo del jugador. Esto es para las colisiones. Bien, y como ya no vamos a utilizar el cuadro ese que tenemos de color rojo a la izquierdo, vale, pues vamos a eliminar esta variable. Vale, donde nos da error también tenemos que eliminar donde hace mención. Y aquí cuando lo pintamos. Vale, de tal manera que si ejecutamos, veamos. Bien, el cuadro ya no aparece y como veis ya nuestro puntero de ratón ya puede moverse dentro de lo que es la pantalla para así poder arrastrar el jugador y lo que veamos. Bien, continuamos escribiendo código. Para ello vamos a la carga del contenido del juego y vamos a cargar la textura de nuestro jugador. y vamos a cargar la textura de nuestro jugador. Recordar que si no cargáis las texturas pues se producirá naturalmente un error. cargar la textura de nuestro jugador. Cargar la textura de nuestro jugador. Y vamos a poner el siguiente código para mover el jugador mediante el mouse. Vale. Movimiento jugador mediante el mouse. Para ello vamos a declarar una variable de tipo local que solo la vamos a llamar ratón. Solo está disponible dentro de este procedimiento update de tipo mouse state que será igual a mouse y esto lo que hace es capturar el mouse. Captura el mouse. Bien. Bien, ahora la posición del player. Vamos a instanciar un nuevo vector y le vamos a dar las coordenadas del ratón, del puntero del ratón. Vale. Tanto x como y. Vale. Que esto es la posición cursor. Es el puntero. Bien. Y por último. El rectángulo del red player será igual a new rectangle. Distanciamos. Y ponemos la posición del player punto x. Posición player punto y. El ancho que tiene el player. Y su altura. Vale. Bueno. Tenemos que utilizar también la función train para convertir a entero. Vale. Y así quedaría. Y bueno. Ya vamos a la parte de dibujado. Y vamos a dibujar nuestro jugador. color. Vale. Player. Posición player. Y color siempre blanco para respetar los colores de nuestro sprite. Esto sería pinta jugador. Bueno. Pues. Si no me he equivocado vamos a ejecutar. Y como veis ya. Estamos moviendo. En este caso el jugador es totalmente cuadrado. Estamos moviéndolo ya por la pantalla. Vale. Lo que vamos a hacer es pintarle un contorno a este jugador. Pero. Como veis. El puntero del ratón no queda bien. Vale. Lo suyo sería que estuviera centrado con respecto al sprite. Ahí. Entonces vamos a corregir esto. Y vamos a hacer que ese recuadro. También si movemos la imagen. Pues. Tenemos que cambiar sus valores. Bien. Antes de colocar el código. Veamos la siguiente imagen. Que aparece en pantalla. En la cual. Os voy a explicar un poco. Tenemos el primer recuadro. Que representa a nuestro personaje. Donde las coordenadas. X e Y. Del ratón. Corresponden también con la posición. X e Y. Del jugador. Para representar el sprite. Bien. El ratón. Tiene siempre la misma posición. Y lo que hacemos. Es desplazar. El punto. X e Y. Del jugador. Para que quede centrado. Respecto al puntero del ratón. Tal y como veis. Por tanto. Ese rectángulo. Que nos sirve. Para dibujar al jugador. También. Nos vale. Como rectángulo. Para las colisiones. Bien. Pasemos al. Al código. Y. En este caso. Cuando actualizamos. El. La lógica. Del juego. Vale. Red player. Esta. Esto no nos valdría. Tendríamos que. Darle. Una nueva posición. Esto sería igual. Al. Ya utilizamos. El ratón. Punto. X. Menos. Y vamos a ponerlo a la mitad. Del player. Para que quede centrado. La anchura. Dividido. División entera. Entre dos. Vale. De. Ratón. Punto. Y. Esto igual. Como he explicado. Modificamos. Para que quede centrado. Respecto a la altura. Esto sería. División. Entre dos. Y. Lo otro. Quedaría. Exactamente. Igual. Wid. La anchura. Y. De esta manera. El puntero. Estaría. Centrado. Puntero. Centrado. Vale. Esto ya. No nos serviría. De esta manera. Podemos borrar. También podemos eliminar la variable. Posición del player. Que representa la posición. Puesto que estamos utilizando. El. La variable. Ratón. Directamente. Pero. Es bueno. Dejarla. Porque. En los juegos. Siempre que trabajamos. Vale. Con juegos. Un poco largos. Pues siempre trabajamos. Con posiciones. Y con rectángulos. Entonces. Seguramente. La utilizaremos. Vale. Porque aquí. Normalmente. Son imágenes. Fijas. Pero las imágenes. Suelen estar. Animadas. Vale. Pues ahora. Hay que pintar al jugador. Y. Ya no lo hacemos. Eh. Al dibujar. Mediante la posición. Sino. Mediante. El. Rectángulo. Red player. Y. También. Ya. Vamos a pintar. Lo que es el. Contorno. De. Nuestro jugador. Aunque. En este caso. Es. Es cuadrado. Pero bueno. Vamos a. Juntarle. El. Contorno. Igual. Le vamos a poner. Un grosor. De. Dos. Y. El. 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 Y también representa al rectángulo que estamos viendo de color rojo, ¿vale? Entonces, ahora lo que falta sería cuando estos dos rectángulos, ¿vale? Recordad, los rectángulos colisionan entre sí. Vamos a hacer que aparezca un texto arriba a la derecha donde la colisión sea que ponga true o false, ¿vale? Bien, pues vamos a ello. Vamos a definir una variable para la fuente de nuestro texto. Vale, private, fuente lo llamamos, de tipo SpriteFont. Fuente de texto. Bien, no sé si el tema de escribir texto lo he explicado, pero si no, lo explico aquí. Vale, vamos a crear otra carpeta aquí, agregar una nueva carpeta, que la vamos a llamar Fuentes. Y vamos a agregar un nuevo elemento. Vale, nos vamos a posicionar sobre Visual C, C Sharp, pulsamos en SpriteFont. Y abajo, podemos dejarlo con este nombre, aunque yo suelo acortarlo. Vale, yo le dejo con Font, SpriteFont, agregar. Entonces, nos aparece un tipo de letra por defecto, en el cual podemos cambiarla. Imaginaos, yo voy a decirle el tipo de letra consolas. Tiene que estar dentro de las fuentes de letra que tenga el equipo. Entonces, es mejor elegir letras que suelan estar en casi todos los equipos, porque si no, daría algún fallo. Vale, el tamaño, vamos a dejarlo en 11. Y otro valor importante sería el estilo. Vale, lo vamos a dejar en negrita. Ahí tenemos varios estilos. Bien, y no vamos a tocar nada más. Vamos a cerrar. Vamos a decirle que sí, para que nos cree el tipo de letra. Bien, entonces, esta letra tenemos que irnos al procedimiento para cargar. Y hay que cargarla, para que no dé ningún fallo. Entonces, fuente es igual a content, en este caso es de tipo SpriteFont. Y señalamos la ruta. Fuentes. Font1. La extensión no hace falta. Bien, esto carga la fuente de texto. Bien, vamos a ir ahora a la lógica. Y vamos a, bueno, antes que nada, vamos a declarar una variable para saber si ha colisionado o no. Entonces, la vamos a dejar aquí arriba. La llamamos colisión de tipo boleana. Y la vamos a inicializar con false. Vale. Que de momento no estaría colisionando. Esto es para colisión entre rectángulo. Bien, y ahora nos vamos a la lógica. Y vamos a realizar la colisión del jugador con la nave. Entonces, para ello, decimos una condición red player punto, como dije, el método intersect, vale, si está colisionando con el otro rectángulo, que sería el avión, vale, entonces, pues muy sencillo, colisión es igual a true. Si no, colisión es igual a false. Vale. Y con esto quedaría la lógica ya realizada. Bien, y ya por último, nos vamos a pintar ese texto de comprobación. Vale. Lo vamos a dejar aquí abajo, en el cual splitEvats utilizamos en este caso el método dragString, tenemos que indicarle la fuente, se llama del mismo nombre, y luego un texto, colisión. Bueno, acentos no se pueden poner, hay que tener cuidado con ciertas letras que no dejan, vale, porque si no, no va a mostrar un error. Bien, entonces, decimos colisión, y le añadimos la variable cololeana, lo representamos como un string, le vamos a poner la posición 650X y 5 para que esté arriba en la esquina superior derecha, y por último, nos falta el color, que lo vamos a dejar de color amarillo. ¿Vale? Bien, bueno, pues vamos a ejecutar, vale, ahí lo tenemos false, y justo cuando pulsamos, ¿veis? ya cambia a true, ¿vale? serían los rectángulos, ¿vale? Entonces, vemos que funciona. Ahora, eso sí, tenemos que corregir el tema de cuando está aquí, no está colisionando, ¿vale? Eso hay que corregirlo. No vamos a hacer una colisión por pixel, vamos a seguir haciendo una colisión por rectángulos, entonces, entonces, para ello, este, el sprite del avión, tenemos que convertirlo en varios rectángulos, y comparar cada uno de ellos con el jugador, ¿vale? También, hay otros temas, como, como representar correctamente el sprite, si queremos rotarlo, o si queremos escalarlo, es decir, dejarlo más pequeño, ¿vale? con respecto a las colisiones. Bien, son temas que veremos en los siguientes vídeos, ¿vale? Y, bueno, hasta aquí el vídeo, este es un poco más largo, pero, porque ha habido más temario, si os ha parecido interesante, me gustaría, como siempre, que me diéis un like, que os suscribáis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego. ¡Gracias!